Como antesala del encuentro entre los presidentes de Ecuador y Perú, los sectores empresariales de los países hermanos suscribieron las primeras actas. La creación de un comité asesor binacional permitirá que los vínculos comerciales que ya existen al momento sean fortalecidos. Compromiso por parte de quienes estamos haciendo gestión empresarial para buscar los mejores caminos y las mejoras alternativas de negocio en beneficio del Ecuador y del Perú. Y un compromiso hacia las autoridades públicas para pedirles de ellas también su mayor participación con confianza y credibilidad para a través del diálogo de la gestión público-privada encontrar canales adecuados de funcionamiento. Siendo economías no competitivas sino más bien complementarias, estos lazos serán de suma importancia, aseguró Miguel Arbulú, parte de este comité y representante del Perú. No solamente desde el punto de vista comercial, sino lo que más nos interesa hoy día desde el punto de vista de la inversión. La inversión es lo que compromete, la inversión es lo que sirve para generar fuentes de trabajo. El comercio ya tiene sus propios causas y sus canales. Yo creo que este año la relación bilateral Perú-Ecuador va a tener como resultado un intercambio comercial que va a superar los 3 mil millones de dólares. El plan de acción y la agenda de trabajo será presentada a los dos mandatarios, quienes a través de este informe podrán conocer las nuevas alternativas de negocios que llevarán de la mano a las naciones hacia un desarrollo equilibrado. Jorge Revilla, El Informativo